Mario Mactas, momentos. Para que lluevan los acontecimientos pequeños y grandes, luminosos, oscuros, encarnados en personalidades o en hechos, algunas parecen triviales. Por ejemplo, el público y el gobierno suecos han publicado el hecho de que las albóndigas, que es el plato nacional sueco, las bolas de carne, los meatballs, bueno, a mí me encantan, sobre todo con pastas, etc., no son efectivamente una creación sueca, sueca o nórdica o escandinava, sino que cuando Carlos XII, Carlos XII, visitó Turquía, por entonces el Imperio Otomano, se le sirvieron albóndigas deliciosas, pues, y las trasladó como moda y demás. Y es la comida sustancial, y se puede decir nacional, entre comillas, de Suecia. Pero lo divertido, lo bruñido de ironía, es que el mismo gobierno ha dicho, oigan, nosotros los suecos no inventamos las albóndigas, si las comemos constantemente, incluso en el desayuno, pero permanentemente, ese es nuestro orgullo y nuestra manera de entender una... Sí, bueno, pero proviene de Turquía, nuestra comida nacional es turca. Y así, al entender, al parecer, de una manera ligera y frívola, una cuestión, está admitiendo el gobierno sueco que los pueblos se mezclan, se intercambian en la comida, que es principal, por supuesto, y en muchos otros aspectos de la cuestión. En general, la opinión pública en Suecia lo ha tomado con gracia, y qué nos importa si han venido desde Turquía o desde dónde. Y seguramente desde Turquía, desde otra remota posibilidad histórica, China, quizás, Mongol, probablemente. Pero la idea no es exactamente quién es nuestra bandera gastronómica, sino el hecho de que los hombres se unen y mezclan y conforman una colmena. Y nadie es de nadie, aunque unos adopten una cuestión y la defiendan rabiosamente, de manera nacionalista. ¿A ustedes les gustan las albóndigas? Y las albóndigas siempre son deliciosas, y al mismo tiempo un poco sospechosas, y los comes por ahí desprevenidos. A mí me encantan las pulpetas, las bolas de carne con pasta. Precisamente, por ejemplo, las pastas no son invención italiana, sino china. Bueno, a mí me gustan las albóndigas, suecas, turcas, de donde vengan, me parecen riquísimas, en mi caso, sin ajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!